Buena Jeremy, mi hijito entrenando conmigo, Adriano también, sus abdominales, buena Adriano. El hijo mayor de Jefferson Farfán y Melisa Klug ha crecido y sorprendió confirmando a través de su cuenta de Instagram que tiene novia. Cuando le preguntaron si podían salir con él, el jovencito contó que tiene pareja, al parecer está viviendo el primer amor. Hace algunos días, las hermanas dijeron que Adriano no estaba con nadie. Yanela Marquina al instante dijo que todo era falso, ya que nadie de su entorno familiar ha conocido a una enamorada de Adriano. No tiene. Melisa Lobatón, Melisa Klug, Samara Lobatón y yo no hemos conocido ni aprobado a ninguna chica, manifestó la estudiante de derecho hace algunas semanas. ¿Quién diría? Mi papá preparándole la leche a mi hermano. Por primera vez. Hablaría de mi caso. Ni siquiera sabías. Al parecer, el hijo mayor de Jefferson Farfán ocultó su reciente relación. Dios mío, te juro. Hace unos días, Adriano estuvo con su padre celebrando juntos su cumpleaños y se divirtieron pasando un día en familia. Melisa Klug ha demostrado que es muy protectora con sus hijos, ya que los cuida y no deja que nadie hable mal de él. Solo quieren eso. Mi hijo, mi hija y mi hija. Eso. No levantarse la cama. Comer helado en la cama. Me vas a manchar la cama de helado. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias!